Tampoco no se vaya a creer que cogiendo esto así ya está todo, hecho. No, sigue, sigue, el cuerpo. Ahora. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Así, una, la cadera es muy importante. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Hap! Ok. ¿Y aquí? ¡Hap! 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 Bueno, frontal, porque no importa. Aquí, al Cinturón, no es importante nada. Ahora, despido. Una, y una para abajo, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Mira, de aquí, pero la posición que tiene ahora, no está muy fuerte. Más que yo, porque yo estoy poniendo aquí. Hay que ponerlo de lado. De lado, de aquí. Y es importante, el lado de la muñeca, presione los receptes, y que se quede así. ¿Se puede quitar la chaqueta? Pisa hasta la cara, ¿eh? Bueno, ahora, pónganse por ese lado. Para ver. Vamos a hacer una técnica, y una presión, al mismo tiempo, vertical. Porque en el Hakurio, cada nivel, por ejemplo, Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, tiene sus direcciones. Por ejemplo, del sur, norte, al sur, y al revés, y horizontal también es al revés. Vamos a hacer una vertical, del norte al sur. Desde el principio, ya presiona el tríceps. ¿Ven? Aquí. Ahora. Y mire bien. Con los mismos tres dedos. Ahora, ahora. La línea que va, hasta el estómago. Y mire, si se cambia la posición del codo, porque el contacto está adentro. Estoy adentro. ¿Eh? Entonces, lo mínimo, lo mínimo que se mueva aquí, lo siente. Venga, venga para acá. Y, por ejemplo, aquí donde tengo el dedo pequeñito, empuje en esta dirección. ¿Ven? Ahí, sí. ¡Vala! Porque así no hace falta mucha fuerza. Una dirección. ¿Vala? Aquí. Y también aquí, suave. No hace falta. ¡Rap! Sí, se puede hacer. ¡Bum! Eso. ¿Eh? Pero, ya se pierde una parte del arte. ¿Eh? Se va. ¿Eh? Arte marcial, no sé, es street fight. ¿Eh? Street fight es otra cosa. Sí. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Vale? Eh, sí, eh, tsuki. Aquí. Aquí, ya, ahora. Y mire. No se ponga. Cambia un poco. ¿Por qué? Esta puede venir con casi. Sí. Si viene. ¡Hop! ¿Ve? Controla el cuerpo. Desde ahí. Mira. Mira. La presión aquí. Los triceps. Y ahora ya empieza. Ya empieza. Ya empieza. Ya empieza. Ya empieza. Y va. Aquí, fácilmente. Sí. Sí. Ok. Vamos a probar. Lo importante es no hacer esto, eh. 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 Uh. Estudiar. 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 Eh. El cuerpo. El meridiano. Cómo va. Eh. El viaje. El... Más rápido. Más directo. Para no perder tiempo. Porque eso es muy importante. Eh. Bueno. Hasta que. Una. Eh. Ahora. Esto no. Ahí abajo. Eso es. Acerrarse. Con. La otra. No es una patada, eh. Sino. Contact. Y la rodilla. En su misma mano. En la... En la mano de él. Y aquí también es importante. En la presión. El tríceps. Con. El lado de la muñeca. Y el Gakun. Es una llave. Una llave. Un poco. Complicada. Deficaz. Ya. Hasta aquí. Por ejemplo. Aquí. O. El cinturón. O. Los brazos. Donde sea. Ok. Y acérquese. Acérquese. No de la encosa. No vas ahí. Acérquese. Aquí. Bien. Bien. Y...